Llega a Cártama la decimoprimera edición de la cronoescalada de Cártama a la ermita de las Tres Cruces. Una prueba que se enmarca dentro de la Copa Master de Andalucía y en la que deporte y naturaleza se unen para dar cita a un exigente recorrido que culmina en la emblemática ermita. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias! 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 Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Este es uno de los muchos eventos deportistas de cirismo que se organiza en Cártama. ¿Cómo es la acogida? La acogida es muy buena, sobre todo porque las fechas están un poquito comprimidas. El calendario cirista de Cártama se inicia en abril con la Beys talent camp. Que tuvimos hace un beys, que es el buch insignia de las pruebas deportivasаствativas de cirismo en el municipio y esta se encuentra inmersa entre la Feria de Abril y Felia de mayo, fechas con muchos eventos, la acogida es muy buena el tiempo la meteorología es perfecta así que es un éxito Muchas gracias Juan Antonio y esperemos que todos los participantes puedan disfrutar de este evento Gracias Sebastián es el corredor profesional de climatiza y ahora te encontramos aquí en la cronoescalada de Cártama ¿Qué significa para ti el ciclismo? Bueno, el ciclismo es lo que me mueve es mi día a día, yo gracias a Dios yo este año soy corredor profesional y me dedico 100% a esto y al final me mueve vibro con esto, me hace levantarme y estas pruebas al final es lo que lo ponen interesante poder aprovechar de este tipo de eventos me pone muy muy contento. ¿Y Sebastián cuántos años lleva dedicándote a esto? ¿Como hostio? Yo partí obviamente como todo súper amateur a los 17 años por ahí, 16-17 este es mi primer año de profesional y entrenando en serio ya llevo unos 3 años, así ha sido mi mi curva, he ido mejorando poco a poco ¿Y cómo es venir a este tipo de eventos? ¿Cómo se te ocurre la idea de venir hasta aquí? Al final uno tiene que intentar medirse lo más posible y lo único que te hace mejorar como ciclista es competir, al final uno puede entrenar mucho pero si no estás habituado a competir no pasa nada, entonces yo viniendo del mountain bike igual quise aprovechar esta instancia porque ponerse contra las cuerdas siempre es una sorpresa que a lo mejor de uno como ciclista Pues Sebastián, esperemos que disfrutes de este día y de esta actividad muchísimas gracias Vale, gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti